Música Buenas tardes delegados, staff, presidentes, sponsors y al resto del secretariado. Hoy es la muestra de lo que podemos llegar a ser cuando todos ponemos de nuestra parte. El trabajo de cada uno de los presidentes hoy ha sido de admirar y por eso los felicito. Sin ustedes, en especial a mi equipo de prensa y a mi equipo de logística, esto no hubiese sido posible. A los delegados con experiencia, que bueno verlos de nuevo. Y a los nuevos, bienvenidos a la familia. Gracias por venir. Buenos días delegados. Es mi más grande placer el darle la bienvenida a Camón 21. Después de todo lo ocurrido este año, el estar aquí presentes, disfrutando de algo que tanto amemos hacer, es más que reconfortante. Esta conferencia es histórica por muchas razones. Empezando por la innovación que vimos en comités nuevos como los que se llama estadounidense y el éxito que vimos en estos. Pero especialmente por el hecho de que logramos sacar adelante este modelo a pesar de las adversidades. Definitivamente, nada de esto hubiese sido posible sin el trabajo de muchas personas. Empezando por nuestro estimadísimo secretario general, Santiago Martínez. Santiago, gracias por tu dedicación a este proyecto en el que pocos creían hace unos meses. Gracias por aguantar nuestras locas ideas descabelladas en muchos casos. Y por aguantar nuestras discusiones y nuestros desacuerdos. Y lograr llegar a acuerdos incluso en los momentos más desesperados. A nuestro director general, Juan Manuel Lequerica. Y a todo su gran, gran equipo de prensa y logística. Gracias por su largo trabajo, porque por meses lograron sacar adelante. Y sobre todo, muchas gracias por su paciencia a través de los años. Y en especial, a mis queridos presidentes, que se prepararon por tanto tiempo. Y lograron tener comités excelentes y preparar excelentemente a sus delegados. Y finalmente, muchas gracias a ustedes, delegados. Gracias por su constancia, su dedicación y por formar parte de este sueño que se llama CAMO. Muchas gracias. Ahora nos encontramos con el sponsor oficial de CAMO en este año escolar, Erwin Viloria. En esta tarde de nuestro evento de CAMO, queríamos preguntarte sobre ciertas observaciones que has tenido del Cartagena Model United Nations, el Colegio Re-Washington. Primero, ¿cómo ha sido la preparación del secretariado, presidentes y delegados para esta edición de CAMO? Excelente. Realmente, en el transcurso del modelo, se ha evidenciado el compromiso y la dedicación que tuvieron cada uno de los participantes. Erwin, y además de la preparación, ¿cómo has visto la transición de nuestro modelo presencial tradicional a esta nueva forma de abordar el modelo de las Naciones Unidas online? La transición ha sido muy buena. Poco a poco nos hemos ido adaptados al cambio. Primero, hicimos una prueba piloto con una miniconferencia donde detectamos cuáles eran nuestras fortalezas y debilidades. Con un excelente trabajo en equipo, hemos ido fortaleciendo esas debilidades para alcanzar lo que estamos logrando el día de hoy. Bueno, muchas gracias a nuestro sponsor, Erwin Viloria, que nos ayudó a hacer esta conferencia posible. Muchas gracias, Erwin. Con todo gusto. Con Bernie Sanders y con Marco Rubio, del comité del U.S. Senate. Ahora mismo estamos tratando el tema de si vamos a dar el privilegio de hacer un estado a Puerto Rico o no. Posiblemente hablaremos acerca de lo mismo, pero para el Distrito de Colombia y cuál es la solución vamos a tener. La mayoría de mi partido está de acuerdo con que Puerto Rico y Washington, D.C. se convierta en un estado y esperamos que al final del comité podamos lograrlo. Hoy nos encontramos con los delegados de la Association of the Republic of Vietnam y Estados Unidos. Myanmar no está dejando que Estados Unidos en sí interrumpa, o sea, como que intervenga de manera concurrente como que para poder ayudar al país en sí y a la gente. No está dejando que proporcione todo su apoyo militar y de ningún tipo. La delegación de la República de Vietnam mantiene una posición de no interventionismo. No queremos que, como la delegación de Myanmar nos está diciendo que no quiere nuestra ayuda y no quiere que intervengamos, nosotros apoyamos la independencia de Myanmar. Bueno, ahora mismo lo que acaba de pasar es que China declaró guerra en los Estados Unidos. Bueno, mi posición siempre ha sido la más racional, siempre he buscado lo mejor para el comité, pero hay muchos miembros de mi partido los cuales no están siguiendo los principios del partido. Y hemos llegado a la conclusión, al consenso entre el comité de que no son necesarios y que en vez el apoyo militar de Blobito Nations es vital para la protección de los más necesitados, gracias a que los cascos azules han demostrado ser una parte de la organización increíblemente corrupta. Bueno, delegado de China, ¿cuál es la posición de tu país en este debate? Yo comencé con una posición, ha cambiado bastante en las últimas horas, pero yo comencé en una posición para diluir esta institución tan corrupta como ya dijo el delegado de Francia. Se está logrando diluir esta institución a través de una unificación de fuerzas de Estados Unidos, China y Rusia, también Francia entró en esta propuesta que dimos. Gracias por ver el video. 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 Buenas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.